Música Buenos días chicos, Top Photo, ¿qué tal ha sido la experiencia para vosotros vivir Top Photo, este programa? Bueno, para mí es una experiencia nueva, nunca había estado en televisión de esta forma y ha sido también un reto, al principio venía un poco asustado de siendo fotógrafo profesional meterme en un talent show de fotografía móvil y enseguida viendo un poco cómo funcionaba Warner, cómo estaba producido todo, me tranquilicé mucho porque al final no nos imponían nada, no teníamos un guión, juzgábamos realmente lo que sentíamos de las fotos y decidíamos realmente a nosotros quién pasaba y quién se iba. Entonces para mí contar con esa libertad y tener la tranquilidad de que iba a poder defender lo que amo, que es la fotografía, me hizo estar muy cómodo durante todo el programa. Ha sido una experiencia muy bonita, creo que ha habido bastante nivel en los concursantes, con ciertos altibajos, ha habido ciertos momentos en los que han bajado un poquito el pistón y hemos tenido que meterles caña, pero creo que la evolución global de los concursantes ha sido interesante. ¿Y en tu caso cómo ha sido vivir esta experiencia? Bueno, muy buena, muy buena y la verdad es que no me lo esperaba. Me convenció José Casanova, el director de la agencia de publicidad, había trabajado mucho con él y sé que era una persona seria, que no haría una cosa que no estuviese muy bien hecha, con lo cual la verdad es que cuando me lo dijo soy muy intuitivo y dije que sí enseguida, no me lo pensé mucho, y la verdad es que estoy encantada de verlo. Ha sido una experiencia fantástica, divertida, emocionante y sobre todo lo que ha sido es, he aprendido a mi edad aprender cosas, claro, que me asombren cosas es muy difícil. Pues me han asombrado y he aprendido, he salido grande mucho porque este mundo de las redes ya estaba sola, mi fotografía ha sido, evidentemente que hace mucho tiempo que estaba utilizando la fotografía digital, que hago fotos con mi móvil, pero entender un poco cómo es el mundo de las redes a través de la fotografía, me ha resultado muy interesante. Creía que era más normal, creía que era más superficial, yo he visto que hay gente que se me tomó muy en serio y que ama mucho la fotografía y que quiere mejorar y que se me ha dado todo a la cuestión de vida. Estamos atravesando por un buen momento, en lo creativo me refiero, porque hay gente con mucho talento, la creatividad está por todos lados. Bueno, creo que es un momento increíble para crear y para expresarte, porque al final el internet o las redes sociales te permiten tener una sala de exposiciones gigante y acceder a un montón de gente. Sin embargo, también estamos en una época en la que es muy difícil sobresalir entre el ruido, entre lo que no es realmente bueno y lo que sí. Hay también muchas batallas de ego, esa guerra de likes que yo me considero totalmente ajeno y que no me interesa. Entonces, es una época que tiene cosas buenas y cosas malas en ese sentido. Puedes llegar a mucha gente, pero por otro lado hay tanta gente haciendo que es muy difícil sobresalir. Para mí, al final, lo importante es crear algo que tú realmente ames y que sea una expresión de tus sentimientos, de tus ideas, de tu posición en el mundo. Sacarlo y fuera y ya está. Con crearlo es lo que necesitas. Realmente es una forma de expresión que sacas al público y que guste más o menos, ya está un poco fuera de tu alcance. No sé si tienes algo que añadir. Bueno, sí, bueno, hemos pasado una crisis de diez años tremenda. Cuando entramos en ella, yo pensé, digo, bueno, no pensamos nadie que iba a ser tan larga ni tan dura, sobre todo en Europa. Y de alguna forma, ya pasamos cuatro crisis en mi vida al cielo. Pero esta ha sido de una profundidad extrema. Entonces, la fotografía que yo conocía, la que yo he hecho, de la que he vivido, cuando ha pasado una crisis ya no existió. O sea, está habiendo un cambio de era a todos los niveles. Ese cambio de era que le llaman, le dicen por su mano, ¿no? O sea, que las máquinas están dominando el mundo, que las redes ya es cura de la araña. Es algo que no entendemos, pero están ahí, que son necesarias y que está cambiando el mundo. Y esto, como te decía antes, o sea, este cambio del mundo, yo no lo estaba entendiendo demasiado de lo que estaba pasando. O sea, entendía, veía lo que estaba pasando, pero no entendía cuál era el trasfondo de lo que estaba pasando. Entonces, es la época de las fake news, es la época de la fotografía, el negocio de la fotografía ha variado en completo. Hoy las influencers son más equivalentes que los fotógrafos y los modelos. O sea, todo se ha revuelto. Y eso, esos cambios tan brutales, la gente que empieza y que no ha vivido otra cosa, son realmente momentos muy creativos. Porque hay que cambiarlo todo. Es un poco lo que decía la Perú, se me hacía hacer una revolución, cambiarlo todo para que todo quede igual, para que luego esto lleve un momento que se ha cambiado y haya otra cosa. Pero creo que sí, que es un momento creativo. ¿Cómo creéis que ha cambiado la fotografía durante todo este tiempo? Porque, bueno, hace años no era imaginable que con un teléfono móvil se pueda hacer fotos tan profesionales como se hace hoy en día. ¿Cómo ha cambiado la fotografía en este tiempo? Bueno, realmente era impensable. O sea, ver que con un móvil hubiese hecho las fotografías prácticamente ya a nivel profesional. Muchas de ellas, yo lo que he visto en pantallas gigantes estos días, quería reproducirla y hacer una gran reproducción de esta foto. Aparte, con el uso de las fotos ahora, estamos obsesionados con la tecnología. Cuando las estamos viendo en iPads y en móviles también. Realmente, todo el uso de esta fotografía va a ser 8 meses también en tamaños súper pequeños. Por lo cual, estamos muy obsesionados con la tecnología, porque realmente hay un interés en las empresas en que esa tecnología vaya mejorando. Realmente, está mejorando esto. Realmente, es impactante lo que puedes hacer con un móvil ahora en el poder de esta fotografía. Es solo cuatro o menos, pero hay una cosa que ha cambiado, que no es solo la fotografía y no es solo el móvil. Es todo, es simplemente el mundo ha cambiado. A nivel político, a nivel social, a nivel psicológico. A todos los niveles, el mundo es otro. Es un cambio clásico de él. Nos pasó en la era de piedra, en el de bronce, en el de hierro, en el industrial y ahora en la era de los humanas. Es difícil de entender la tecnología de piedra, pero encuentro que es lo que hay. Hay que estar en el de aterros, en el de aterros y en el de aterros. Para mí, esta experiencia me ha aportado a bastantes cosas. Una ha sido dejar a un lado todas las preocupaciones más técnicas y frías de la fotografía y estar un mes hablando acerca de los conceptos, de las miradas, de los encuadres. Una aproximación mucho más fresca a la foto de la que estás acostumbrado cuando vienes de un entorno profesional. Entonces, esa frescura de los participantes, de estar creando día a día, de buscar nuevos puntos de vista, me ha parecido muy interesante y también muy renovador. Hay veces que estamos trabajando en un mundo que es muy duro, es muy exigente y de repente para mí ha sido un juego, un juego serio y un juego fundado, pero al final un espacio en el que disfrutar de la fotografía sin ciertas presiones que podemos tener en el día a día. Y luego me llevo también la experiencia de haber compartido esto con Ferra e incluso con Dulceida, que ha sido increíble conocerles y compartir este tiempo juntos. Incluso hemos disfrutado mucho de los concursantes y de verles cómo se esforzaban cada vez más y cómo creaban cosas cada vez mejores. Para mí es una experiencia muy positiva. Muy breve. Creo que ha sido una experiencia de ida y vuelta. Creo que ellos han aprendido mucho y nosotros hemos aprendido mucho. Lo cual es siempre breve. Chicos, desearos mucha suerte y muchas gracias.